Yo soy el doctor Ricardo Resónico, el director del Hospital Ramos Mejía. Voy a dar una información sucinta y concreta sobre la actuación del hospital referida concretamente a los pacientes atendidos y a un número de jóvenes lamentablemente fallecidos. Además de esos 145 pacientes, hay 43 fallecidos. De esos 145 pacientes han quedado internados en el hospital, 42. Seis de ellos en terapia intensiva y otros seis pacientes en la guardia médica. El resto de los internados, los 30 restantes, son pacientes que están en condiciones menos críticas y por lo tanto están en salas generales. Nosotros lo tenemos lamentablemente en la lista de fallecidos. ¡No, papi! Un momento terrible, justo se enteraron cuando estábamos haciéndole la nota al doctor de que su hija había fallecido. ¡Ay, papi! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué, mamita! ¡Es el beso que se perdió! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, papi! ¡Suscríbete al canal!